bienvenida carolina gracias de verdad por esta invitación gracias a chef don pablo desde mi perú ya estuve viendo la comida y me apareció que es un lugar muy peligroso carolina tú de padres y de familias colombianas pero que por casualidad de la vida en ecuador así como fue un poco bueno mi padre en ese momento de su vida tenía su negocio estaba en ecuador en venezuela y estaba acá en colombia y entonces ellos se mudaron a la ciudad de quito y ahí mi madre quedó embarazada de mí nací en quito ecuador viví hasta casi los ocho años siete ya cuando nos mudamos acá cumplí mis ocho años y bueno tengo memorias maravillosas de la ciudad de quito hermosa la ciudad claro que de comida deliciosa de lugares muy hermosos recuerdo mi casa recuerdo el club donde íbamos cuando estábamos chiquitico que bonito bar tenis allá y bueno después nos vinimos aquí a colombia entonces la gente me pregunta pero eres colombiana pero es ecuatoriana bueno soy los dos de los dos exactamente y la vida de actrices como como en tu familia y personas ligadas al arte a la cultura o eres tú la única actriz como yo la única actriz pero desde muy jovencita siempre tuve mucha atracción por la pintura por la música desde muy niña pintaba y pintaba y me quedaba muy bonito que mis hermanos se burlaban y me decían tú lo copiaste y yo lloraba y también siendo muy niña empecé a escribir obras de teatro cuando preguntes por qué fue algo que nació estaba era muy inspirado como en en el tipo de tragicomedias de shakespeare y tenía nueve años no pero en qué trágicomedia a esa edad y así historias de príncipe y princesa y uno moría pero tenía su toque de comedia entonces ya un poquito más adelante yo presento esto a mi profesor de teatro y me dice esto es maravilloso esto es lindísimo hicimos unas correcciones las entramos a un concurso eran diferente entre diferentes colegios y ganamos cuando tú decides irte por las artes ellos que dijeron tus papás bueno realmente les les gustó porque están viendo qué está pasando conmigo y ven que realmente lo que estaba pasando no era como alguien que está haciendo el ridículo sino alguien que realmente está dando algo nuevo muy curioso muy importante muy interesante e inmediatamente entraron a apoyarme y ya es bonito después de eso y que empiezo yo como a sentir esa vocación de pura casualidad caminando en un centro comercial le dicen a mi mamá no quieres que tu hija empiece a salir en comerciales con lo bonita que eres pero claro esa historia se repite niñas bonitas que los casas talento andan por ahí se encuentran con la mamá eso pasa carolina eso y digamos que más o menos así fue como me descubrieron empecé con una agencia de unas mujeres maravillosas y ahí inmediatamente me empezaron a enviar a castings de actuación de presentación para hacer como la host de hostes de programas y bueno ahí conocí a tony navia esta gran directora colombiana que dijo quién es esta niña e inmediatamente empezó a invitarme a los programas que ella dirigía y así comenzó una carrera que no fue algo que yo me imaginé no es algo que yo planeé a veces los niños tienen muy claro lo que quieren hacer pero no no fue mi experiencia yo realmente pensaba que yo lo único que tenía que hacer era seguir los pasos de mi papá y por eso y se me facilitaba mucho las matemáticas y él pensó dijo bueno esta es la que va a seguir es decir tienes más hermanos o no sí abuelo soy la menor y él se casó otras veces somos siete en total siete maravillosos y seis otros maravillosos hermanos y hermanas y este entre todo esto yo ya estaba actuando estaba muy cómoda frente a las cámaras y se seguían presentando proyectos y yo lo que noté después de un unos años de estar trabajando en esto eran jornadas larguísimas y las grabaciones también los comerciales de televisión porque se hacían en cine entonces eran todavía mucho más largos y todo eran unas jornadas larguísimas y después de terminar el comercial tenía que estar en un estudio el día siguiente a las seis y media de la mañana o siete de la mañana eso no me importó nunca lo que yo noté es que yo llegaba a mi casa demasiado feliz bueno porque hacía lo que quería hacer se ha dado plena me acostaba y sentía que había cumplido con mi misión de ese día pero todavía no entendía qué era lo que estaba pasando hasta que dije esta es mi vida qué bonito esto es lo que me hace feliz estar frente a la cámara contar una historia y siendo tan jovencita ya tenías esa que no era solamente como el farandulear y estar en el medio sino que de jovencita con esa vocación por por las artes porque todo esto es una realmente era por amor al arte porque nunca me interesó ni tuve como esta claridad sobre la fama o sobre ser reconocida o o de pronto que alguien pidiera un autógrafo es todo parte de son todos elementos que conforman claro un unísono así es y es es lógico cuando la gente te ve en la cámara pues ellos sienten que tienen una familiaridad contigo y sienten que te conocen y apenas te ven sienten como que pues tú no los conoces pero ellos sí sienten que como que llega un familiar así es mi prima ven a abrazarte sí claro que sí hola cómo estás entonces para mí eso era todavía más gratificante cuando yo hacía un personaje de mala la gente se ponía brava entonces me decían cosas como tú cómo le puedes hacer eso a la protagonista si eso pasa con los actores ya les decía acuérdense que solamente estoy prestando mi cuerpo como que todavía todavía creían que yo era esa pero entonces esta transición entre esos programas de televisión y también la actuación de esas series estuvo ahí por mucho tiempo claro yo realmente vine a detenerme en como en el año 2012 primero porque yo tuve que irme de colombia a donde tú fuiste me fui a vivir a los estados unidos ok hasta el día de hoy yo vivo en la ciudad de miami y fue por razones personales y familiares de seguridad bueno por muchas una historia un poco triste de hecho le costó la vida a mi papá y yo me tuve que ir y tuve que establecerme en la ciudad de miami tuve que alejarme de las cámaras acá en colombia cuando mi carrera estaba en ese momento en su mejor momento en su mejor momento muchos premios muchas cosas muchos viajes muchas promociones muchas propuestas y yo tuve que silenciosamente irme y luego estando en la ciudad de miami continué continué trabajando con telemundo trabajé para benevisión trabajé para algunas películas hice personajes pequeños en inglés cortometrajes hice muchos comerciales de televisión y luego poco a poco esta gran plataforma que fue Miami para los actores latinoamericanos correcto empezó a transferirse a Latinoamérica se vino especialmente a Colombia se fue para México también porque se dieron cuenta que era mucho más factible producir en estos países además el talento colombiano es impresionante arrollador yo le digo entonces lo entiendo perfectamente pero las oportunidades para mí para continuar empezaron a reducirse decidí como reinventarme y siempre tuve este espíritu empresarial siempre quise siempre tenía ideas siempre fui muy creativa siempre quise tener una línea de ropa porque también en algún momento de mi vida quise estudiar diseño de moda ¿y tienes una línea de ropa? no lo intenté pero no me fue bien así que me tocó cerrarla pero fue una aventura muy linda de unos años pero al mismo tiempo estaba también trabajando con suplementos trabajando con productos de cocina me asocié con mi hermana estábamos mi hermana también es súper súper echada para adelante echada para adelante súper creativa muy empresario también pero ella también está en el mundo de las finanzas entonces como que la falta de tiempo no nos permitía explotar estas grandes ideas pero luego vine yo con otra idea que era tener una clínica estética ¿y eres una clínica estética? una clínica ¿acá en Bogotá? en Miami en Miami uy, y se puede ir podemos hacer negociar pero qué chévere ¿y cómo se llama tu clínica? mi clínica se llama Caruna Caruna después les voy a explicar qué significa se llama Caruna Med Spa en Laser Center y como centro de láser después de ya muchos años de estar involucrada de estar completamente centrada y enfocada en lo que yo quería hacer de volver a la universidad de sacar licencias que necesité para poder también ser parte del delante y no solamente hacerlo yo quería también estar conectada con los pacientes con esta maravillosa experiencia que es servir a otros y todavía sigue estas memorias estas añoranzas y esta nostalgia de lo que alguna vez fue por tantos años y mi hija siempre me decía mamá, tú no extrañas las cámaras pues por supuesto y yo le decía sí pero bueno, esto ya fue una etapa que ocurrió en mi vida y está bien, está bien y luego yo por dentro decía y esto de verdad se acabó o sea, ya nunca más y hace dos años gracias a dos amigos que me pegaron un regaño y me dijeron ¿cómo se te ocurre no estar actuando? tienes que volver no puedes dejar esto así la historia está sin terminar tienes que regresar y yo dije sí y ya sentí que mi compañía creció iba avanzando autopiloto claro y dije es el momento ¿y qué hiciste? bueno, en Miami me acerqué a un par de agencias ok que en algún momento me habían dicho mira te queremos representar ¿qué opinas? y yo como que no dije no, esto no va para ningún lado llegué a tocar las puertas y les dije bueno todavía están interesadas y me saqué fotos nuevas y empecé como a hacerle todo un update y empecé a decir ok a ponerlo afuera en el universo y decir bueno a ver ¿qué es lo que va a pasar? ¿qué sale de aquí? y empezaron a salir una cantidad de audiciones ¿verdad? pero siento que ahora el desafío es yo pues no tengo 18 años ni 20 ni 5 pero todavía estoy joven somos centenial 40 cosas guapas algún problema pero por favor estamos en la mejor etapa de la vida pero por supuesto sí siento que los directores me ven y dicen ay qué rico está de regreso qué emoción pero en el momento de tomar una decisión ellos tienen que ser muy prácticos las producciones necesitan hacer dinero sí, esa es y van con los nombres que son nombres establecidos yo no puedo entrar después de estar fuera por realmente 10 años y que fueron y entrar a competir con estas grandes actrices que nunca pararon y que tienen la misma edad mía y que están aquí afuera y bueno esa parte es como complicada para lo que te llamen tú le haces por supuesto sí, sí, sí porque también están los que todavía recuerdan sí, por supuesto que sí lo que era trabajar con Carolina Lizaraz sí, seguro creativa sí, sí, sí y lo combinas con tu clínica no, no pasa absolutamente nada eso, total la visibilidad está las ganas están la motivación está y el talento sigue total eso nunca se va eso nada si se muere contigo así es Carolina pues yo espero que después de este tour de medio que estás haciendo aparecen proyectos de actuación nos encantaría verte de nuevo sí, de hecho tengo ya como de una así como te digo como de una abuela sexy no, no, no pero ay, qué mala no, no mira que es que lo que pasa que es lo que yo veo que las abuelas que ponen en las telenovelas son mujeres muy guapas y sexys entonces todavía no voy a cortar las venas no, no, no no lo comes por el lado madre que si a mí me llaman para hacer una abuela sexy lo coge hasta lo pago yo para que me dejen hacer yo me corto las venas primero ay, no, qué mala no sé si o de una doctora sexy bueno sí de una doctora sexy no mal lo estoy arreglando lo estoy arreglando no, que que vengan los proyectos que tengan que venir divina buen humor así debe ser siempre sí, claro que sí siempre de mujeres empoderadas es decir hoy en día es el prototipo de las mujeres que están en la vida real mujeres fuertes guapas con experiencia absolutamente que bueno todas las mujeres somos madres esposas necesarias y hacemos deshacemos mantenemos el balance en la familia total somos amigas somos mejores amigas somos buenas hijas sí somos buenas sobrinas nietas y bueno tenemos tanto tantas responsabilidades y tenemos que lidiar con tantas cosas al tiempo que realmente esas son las historias como seguir inspirando a otras mujeres para que se den cuenta que somos completamente capacitadas de hacer lo que queramos que todavía se pueden tener sueños puede ser empresaria puede ser doctora puede ser no importa la edad puede ser madre puede ser esposa puede ser el núcleo de tu familia y todavía abarcar una cantidad de responsabilidades y tener tiempo de bailar de disfrutar de viajar Carolina te deseamos muchos éxitos gracias a ti por venir aceptar la invitación de venir hasta acá hasta el restaurante Mi Perú que nos abrió las puertas de sus instalaciones para que conversemos un rato que nuestra audiencia sepa un poco más de ti ¿cómo se llama tu clínica? Karuna Med Spa en Laser Center ¿y qué significa Karuna? Karuna es un nombre en Sanskrit que es una de las lenguas más antiguas de la existencia de la humanidad y significa kindness que es amabilidad kindness sí eso es importante Karuna Lizarazo nuestra invitada de hoy contándonos un poco de su historia de su presente y de sus futuros proyectos que seguro estarán lleno de buena vibra que así sea gracias por invitarme gracias por esta hermosa locación al chef y espero de verdad estar frente en las pantallas muy pronto con toda mucho mejor que antes les mando un beso y un abrazo muy grande a todos ustedes